Atrae energías positivas, efecto Pygmalion. Si quieres aprender cómo atraer energía positiva, una de las claves es comprender este efecto llamado Pygmalion, que se ha estudiado ampliamente desde la psicología y está demostrado científicamente. Es una paradoja que curiosamente suele funcionar en ambas direcciones. Las creencias profundas de tu interior pueden llegar a secuestrar tu comportamiento y tu actitud. Las creencias subyacentes, como no soy capaz, no merezco las cosas buenas que me ocurren, menos mal que tengo suerte, porque si fuera por mí, etc., etc. Son altamente limitantes y provocan que seas tú mismo quien te conduzcas al fracaso. Al pensar en negativo, digamos que ya te rindes de antemano, y tu actitud es de derrota o de indefensión, incluso antes de afrontar la situación. Esta actitud negativa afecta tus expectativas y provoca que no estés motivado y que no actúes con ímpetu, esfuerzo, ilusión, confianza y ganas. TEN EXPECTATIVAS POSITIVAS TEN EXPECTATIVAS POSITIVAS Si vas a realizar predicciones, TEN EN CUENTA EL EFECTO PINMALIÓN Y APROVÉCHALO A TU FAVOR Proyecta un desenlace positivo para que tu comportamiento se base en la ilusión, la confianza y la motivación. TEN EXPECTATIVAS POSITIVAS 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 POSIT Positivo. Espera lo mejor, pero sin hacerte ilusiones demasiado descabelladas. Desarrolla tu autoconfianza. Creer en ti y en tus capacidades es una de las claves para traer energía positiva a tu vida. Si quieres que la energía positiva te rodee, el cambio debe comenzar por tu visión de ti mismo. Puedes tener la vida que quieres, gracias a la profecía autocumplida. De hecho, así sucede en diversas ocasiones. Solo que tus pensamientos atraen cosas que no te benefician y que te hacen daño. Debemos intentar hacerlo a la invencia. Pero esto requiere de un gran esfuerzo de tu parte. Liberarte de pensamientos negativos y creencias instaladas puede ser un trabajo muy agotador. No obstante, valdrá la pena. Imagina todo eso que has atraído de negativo. Y piensa en que, si quisieras, podías haberle dado la vuelta. Hay que cambiar las creencias. Tomar nuevas perspectivas y, sobre todo, creer en lo que queremos. Confiar en nosotros mismos será fundamental para que la profecía se cumpla. No obstante, valdrá la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!